Hay temas que son muy difíciles de hablar y lamentablemente este es uno de ellos. Tal vez algunos de ustedes recordarán que durante la semana pasada estuve compartiendo varias historias de que tenía una boda en Villa de Leyva. Esa boda era el sábado 27 de febrero y la iba a hacer en compañía de otro fotógrafo que se llama Daniel Alexander Huitrago Cruz, más conocido en el medio de los fotógrafos como Alex Cruz, fotógrafo de bodas y de quinceañeras. Quiero contarles que yo viajé a Bogotá la noche anterior para madrugar al otro día a Villa de Leyva. Había hecho una reserva el día jueves para poder amanecer en un hotel de viernes a sábado, pero Alex Cruz me dijo que la cancelara porque él me tenía una habitación en la casa de una hermana de él. Entonces yo cancelé mi reserva y efectivamente el viernes en la noche viajé a Bogotá y el señor Alex Cruz me recogió en el aeropuerto. Nos dirigimos a la casa, en el camino compramos algo para preparar comida y un cispac de cerveza. Cuando llegamos al apartamento me encuentro con que no era la casa de una hermana, sino la casa de un hermano, el cual cuando nosotros llegamos cogió una maleta y se fue y nos dejó solos en el apartamento. Yo en ese momento no le vi nada de malo porque tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno de una buena persona que se jacta pues de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo realmente. Hubo un momento en el que él se tuvo que ausentar, bajar a la portería y yo estaba en el computador revisando fotos de Villa de Leiva porque no lo conozco y quería conocer pues bien el lugar para donde iba. Cuando él volvió a subir comenzó a preparar los alimentos y estábamos tomando cerveza normal y de un momento a otro yo ya no recuerdo nada más. Tengo un lapso más o menos entre las once y media de la noche y las dos de la mañana. Cuando desperté realmente fue por puro instinto de supervivencia porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos él las tenía sobre mi cuello y me estaba ahorcando. Como pude cogí mis cosas y salí corriendo del apartamento a las dos de la mañana. Un taxista me auxilió y me llevó hasta un hotel. Allá llamé a la línea 155 y a la policía y me recogió una ambulancia que me llevó a la clínica Palermo en la cual estuve hospitalizada por dos días. No se imagina lo que son esos exámenes. Para verificar si hubo o no abuso sexual. Y luego tener que volver a repetir esos mismos exámenes en medicina legal. Allá me hicieron varios exámenes, entre ellos un examen de toxicología en el cual salió positivo para una droga que se llama penciclidina. que es más conocida como polvo de ángel, píldora de la paz o hierba mala. La verdad es una situación muy triste, es muy humillante para mí, para mi familia, incluso para las doctoras, pero yo no puedo permitir que esto le pase a alguien más. no puedo estar tranquila si sé que él está por ahí acercándose a niñas, a quinceañeras, tomándoles fotos y saber que esto le puede estar pasando a cualquiera. Para terminar, quiero decir que lo cierto es que una mujer debería tener derecho y libertad de estar en cualquier lugar del mundo en compañía de la persona que sea sin sentir miedo, sin ser violentada, sin pensar en que al que tiene al lado la va a lastimar. porque no puede ser que este tipo de actos se vean justificados porque uno como mujer confió, porque uno como mujer no sintió miedo, porque uno creyó que estaba con una persona que sería incapaz de hacerle daño. Y a ustedes que están viendo este video y que posiblemente sepan de quién estoy hablando, me imagino que deben estar aterrados y deben estar diciendo que no es posible que Alex Cruz haya hecho una cosa de estas. Pues déjenme decirles que yo pensaba de lo mismo y que por eso no salí corriendo de esa casa cuando tenía que salir corriendo. Él abusó de mí y si en mis manos está de que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer.